Un día vi crecer tantas margaritas Contro del valle y cantar Con cada gota de lluvia que acariciaba Y también que allá arriba de la sierra Un puente lloraba sin saber Que el mundo podría ser lindo Con tantas cosas que tiene el alma Ya se fueron con el viento Los sufrimientos que tenía el pecho Quisiera darle a mi vida Toda la ternura que alguien me brinde Y deslumbrar a la luz Con un rayito de sentimiento Ay, enamorarme de nuevo De una morena Pa' que las viegas heridas Me cicatricen Y enamorarme de nuevo De una morena Pa' que las viegas heridas Me cicatricen Tanto amanecer Lleno de niebla Lleno de niebla Sí, lleno de niebla Tanto amanecer Sigo una estrella Sí, sí, una estrella Ay, amor ¿Y por qué no? Yo quiero querer a alguien Ay, amor ¿Y por qué no? Yo quiero que alguien me quiera Gustavo Molina Y Peñito Daza Josacán Jodí Yo quiero que alguien me quiera Un día igual Me dieron la despedida A viejos amores Y perdí Alguien que yo quería tanto Por mis parlanas Yo canté A la historia de un romance Con las heridas Y también Compuse tantas canciones Pero que va No me dieron nada Quisiera emprender el vuelo Para irnos juntos Ver cosas nuevas De pronto encuentro un sendero De plantas verdes Sin hojas secas Y que la magia de humanos Con sus encantos Me inmortalice Ay, enamorarme de nuevo De una morena De una morena Pa' que las viejas heridas Me cicatricen Y enamorarme de nuevo De una morena Pa' que las viejas heridas Me cicatricen Tanto amanecer Por si que la magia de amor Sí, lleno de niebla Donde una más Y me cicatricen Ay amor, ¿y por qué no? Yo quiero que alguien me quiera Ay amor, ¿y por qué no? Yo quiero querer a alguien